Hoy tendremos la conferencia número 319 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver que hay alguna que destaque especialmente porque algo ya empieza a cocerse en alguna parte de Latinoamérica y tiene que ver, cómo no, para terminar afectando al pueblo de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar, como es habitual, con ese apartado sobre la creación de Dios y con algo muy curioso, porque los animales siguen dando sorpresas. La gente habla del sistema por el cual todo fue hecho en esta vida, es a través de la evolución, etcétera, etcétera. Y hay cosas que siguen sorprendiendo porque ya sabemos que eso no es así, pero a pesar de todo los animales siguen dándonos algo realmente especial y es esa extraña inteligencia que llegan a tener, que son capaces de hacer cosas también como los mismísimos humanos. Y en este caso me estoy refiriendo especialmente a este tipo de orangutanes que tenéis aquí. ¿Qué han conseguido hacer? Pues los científicos, después de estar siguiendo durante muchísimas horas a estos animales filmándolos, han encontrado que son capaces de hacer una especie de medicina con unas hojas que se las ponen en la boca, las mastican, hacen como una espuma y se la aplican sobre las articulaciones musculares. ¿Para qué? Pues parece ser que es porque sobre todo las hembras, que son las que llevan las crías, cuando van de un árbol hacia otro, pues se van cargando sus articulaciones y con esto les va la mar de bien, es un antiinflamatorio natural y no se lo tragan porque luego sí que les iría mal, pero hacen la pasta y se la aplican. Curiosamente, los nativos de ese mismo lugar, humanos, hacen lo mismo, también como un antiinflamatorio. Vamos a ver el vídeo porque realmente no deja de ser curioso. Pues una vez más nos sigue sorprendiendo, como ya escribía Len White, sobre esa forma que tienen los animales de un cierto tipo de conocimiento, de inteligencia, que desde luego no es como la humana, pero que sigue sorprendiendo. Desde luego evolución no, ya lo sabemos de sobras. Muchas gentes aún no creen que eso es verdad. Si creéis que eso es verdad, pues bueno, mirad todo lo que hemos presentado al respecto y lo sabréis de sobras, como todos ha sido un gran engaño para conseguir ciertos objetivos. A pesar de todo, los animales siguen sorprendiendo por sus actitudes. Mirad esto también. Un cerdo salva a su compañero en el matadero. Esto sucedió en China. Cuando uno de ellos va a ser sacrificado por un operario del matadero, lo tienen sujeto encima de un tipo de altar, para decir algo, en el cual se va a sacrificar, pues hay el otro cerdo que está cerca. Y vais a ver cuando ve cuando van a ejecutar a su compañero. Su reacción. Mirad, porque desde luego esos animales que a veces parece ser que por su naturaleza son así un poco más retraídos, en este caso no duda en hacer algo. Su reacción es ir a ayudar a su compañero de sacrificio. Y no sacrificio para que lo ofrezcan a ningún dios, sino porque ya sabéis lo que sucede con todo este animal. Suele pasar todo al estómago de los humanos. Pero, ¿por qué tiene esa reacción? ¿Cómo termina esto? Bueno, ¿por qué tiene esa reacción? Parece ser que es bastante inaudito. Pero sí se han visto reacciones, como no, de cuando las madres cerdas tienen sus crías y se ponen muy nerviosas cuando alguien se acerca y son capaces de atacar. Pero en este caso es algo sorprendente. Y lo consigue tocar lo suficiente para que caiga su compañero de allí arriba y se encara contra alguno de los hombres que iba a ejecutarlo. ¿Cómo termina esto? No lo sabemos. Si está en un matadero, difícilmente se librarían al final ninguno de los dos. Pero es curiosa esa reacción de solidaridad en un momento decisivo. ¿Qué grandes lecciones nos siguen enseñando estos animales? Sí, serán cerdos, serán inmundos, serán lo que sea. Pero también veis qué tipo de reacciones de ayuda enseguida para salvar a los de su especie. Realmente impresionante. Y humanos ven que algo pasa a otro humano. Y eso podríamos pasar filmaciones prácticamente, no cada semana, pero casi. Y la gente viendo cómo hacen algo los otros sobre otra persona y ni se inmutan. Grandes lecciones sigue dando la naturaleza ese segundo libro que Dios nos ha dado para acercarnos a él. Incluso después del pecado. Algún día todo esto volverá a la normalidad. Y no hará falta ver escenas de este tipo. Y el humano con los animales no tendrá ningún problema mutuo. Todo lo contrario. Bien, pues nos adentramos en escenas que son duras una vez más. En este caso tiene que ver con crisis. Y solo os pongo una de tantas que pueden salir al respecto. Y fue en Atenas las reformas del gobierno de Cipras, pues no gustan mucho a la gente. Y en consecuencia manifestaciones, altercados, lo de siempre. Y mientras, ya sabéis, hay unos esquemas marcados para dirigir a las naciones y hay que cumplirlas sí o sí. Y la gente, pues ya sabéis lo que le toca. Apartado para Cataluña. Ya sabéis que hubieron unas elecciones y el independentismo ahora ha conseguido hacer la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento donde son los que están dirigiendo toda la asamblea en este caso. Y básicamente, quien gana son el movimiento independentista otra vez. Veremos lo que sucede este mes, si deciden otra vez poner de presidente Puigdemont o no. Si se hace y si se admite o no por parte del gobierno español. Y una vez más estamos en lo de siempre. Con lo cual las tensiones no van a ceder seguramente por ningún sitio. Y las profecías se van a cumplir por todos lados. Vamos a adentrarnos en otro tipo de más no se unirán, también por Europa. Y cuando una vez más todo parece que ya está consolidado, hay problemas. Tusk advierte que Polonia podría seguir el camino del Brexit y abandonar la Unión Europea. Tienen desavinencias económicas con la Unión Europea. Y no están acorde con los tratos que están recibiendo. Y como además tienen cuestiones sobre migración también, que no terminan de cuajar con la política a seguir de la Unión Europea. Esta es la advertencia. Quizás también hay división en eso. En fin, que uno tras otro los problemas vendrán en la Unión Europea. Eso está claro. Y la profecía se seguirá cumpliendo. Como todas estas que venimos diciendo desde hace tantos años, y que tiene que ver con todos los temas de Oriente Medio, y lo que llegan a abarcar mucho más allá, en consecuencia, por supuesto. Y todo esto estaba profetizado hace muchísimos años. Concretamente, al menos por Daniel, Isaías, unos 2.600 años. Casi nada. Y lo estamos viviendo y esto marcaba el fin de la historia de la humanidad, apuntando al regreso de Cristo. Y mucha gente aún no sabe eso. Y si no, les da por malinterpretar esa profecía y creer cosas totalmente disparatadas. Y así no se enteran en qué momento de la historia están viviendo. Ni saben lo cerca que está el retorno de Cristo. Más de 500 detenidos en tres días de violentas protestas en Túnez. Ya sabéis que es allí donde empezó la primavera árabe. O así se le llamó. Y ahora, después de todos esos años, en el cual surgió este movimiento revolucionario, pues vuelve a pasar lo mismo. Una vez más. Y, como no, altercados y problemas. Al menos 36 muertos y 91 heridos en un doble atentado suicida en Bagdad. Ya veis que allí, cuando se ponen a hacer atentados, tampoco se quedan cortos. Pero atención también a esto. Ya estuvimos hablando de Turquía. Dedicamos toda una conferencia a ese país y lo que va a acontecer proféticamente sobre él. Y aquí tenéis a Erdogan, que acusa a Estados Unidos de crear un ejército terrorista. El presidente turco amenaza con una ofensiva en Siria contra el plan de Washington de crear una guardia fronteriza kurda. Tienen problemas con los kurdos. Y, en definitiva, problemas a nivel general. Fijaos lo que llega a decir aquí. Erdogan ha acusado hoy a un país al que llamamos aliado, es decir, a Estados Unidos, de crear un ejército terrorista en la frontera entre Siria y Turquía. Erdogan ha añadido que está dispuesto a acabar con él antes de que nazca y que esta operación militar puede comenzar en cualquier momento. Y, de hecho, ya han habido primeros altercados. Ya lo dicen aquí. De hecho, ya ha empezado. La artillería turca disparó anoche desde su lado de la frontera sobre el enclave de Afrin, en el noroeste de la provincia siria de Alepo. Además de Afrin, el ejército turco podría atacar Manbij, justo al oeste del río Éufrates. Atención a lo del río Éufrates. Os suena en profecía, ¿no? Ambos enclaves están en manos de las milicias kurdas que tienen el respaldo de Estados Unidos. Y recordemos que la profecía habla del secamiento del río Éufrates. Y no solo de un modo en plan literal, sino la simbología que tiene que ver con ese país que es Turquía. El secamiento de Turquía. Por tanto, que se seque una nación, ya sabes lo que puede llegar a simbolizar, ¿no? Que ha sido porque algo muy grave ha pasado allí. Guerra y destrucción. En fin, y sigue repitiendo y hablando del río Éufrates aquí. Qué casualidad, ¿eh? Bueno, todo se irá cumpliendo. A modo generalizado, nos hemos dejado algunos que son sueltos, cómo no. Pero, por desgracia, son unas 102 víctimas aproximadamente los muertos que han tenido que ver por cuestiones de terrorismo y demás en esos países. Entonces, casi nada. Dejamos ese apartado para entrar en algo un poco más distendido. Ciencia y tecnología. Y como iría en aumento, al igual que conocimiento profético, vamos a mostrar alguna cosa que tiene que ver con ello. Sony lanza su perro robot Aibo y agota todas las unidades en venta anticipada. Y, ¿qué hace este animal? El robot es capaz de aprender nuevas palabras, gestos y órdenes y responder a estas a través de un sistema de inteligencia artificial. Ya veis que la inteligencia artificial se está trabajando muchísimo. El precio, unos 1.481 euros. Casi nada. Y aquí nos da más detalles. Sony lanzó este jueves a la venta su nuevo robot doméstico Aibo, un perro inteligente y capaz de crear conexiones emocionales con los humanos, que agotó todas sus existencias durante la venta anticipada. Además de dar afecto a sus dueños, el robot es capaz de aprender nuevas palabras, gestos y órdenes y responder a estas a través de un sistema de inteligencia artificial en la nube, que le permitirá desarrollar una personalidad única, detalló la empresa nipona. La mascota artificial tiene un precio, como hemos dicho, de unos 1.481 euros. Aparte, 673, en fin, historias de estas que ya sabéis que todo se va encareciendo. Pero eso sí, ese desarrollo de personalidad que tendrá este animal mecánico, pues va a ser único. Porque cada uno de ellos va a ser distinto en función de la relación de interconexión que tenga con el humano que lo tiene en posesión. Desde luego, tiene sus ventajas. No hay que sacarlo a pasear. Bueno, también conoces menos personas, porque hay gente que utiliza al perro para esas cosas. Pero tampoco tienes peligro de que te multen si, ya sabéis, el excremento queda por allí, no recogido. Que eso no se debería hacer, pero se hace en algunos lugares. Y no tienes ningún problema de limpieza. No suelta pelo. No se queja nadie en casa porque hay que barrer o pasar la aspiradora. Un éxito, claro que sí. Y un sustituto a un animal de verdad. Desde luego, evidentemente, nunca un animal de verdad podrá ser sustituido por una máquina. Eso está claro. Pero como esto hace gracia a algunas personas, y la tecnología va avanzando y es tan cautivadora, el precio pues llega a importar poco para algunos. Pero, ¿podrá sustituir acariciar a un perro normal, acariciar a un robot metálico? Evidentemente no. Ya sabéis que los animales, en este caso también el pelo de los perros, tienen una interactuación con el ser humano. Y relaja el contacto con el pelo. Bueno, quizás se lo cubren de algo, pero realmente hay cosas, emociones, que nadie te puede dar por mecánico que sea. Otra cuestión. Alibaba crea un modelo de aprendizaje artificial que gana la mente humana. Fijaos cómo se sigue trabajando para que el tema de la inteligencia artificial vaya llegando a unas cotas prácticamente impensables para muchos, que solo se veían en ciencia ficción. Pues mira qué nos dice aquí. El modelo aprovecha la red de atención jerárquica, que lee párrafos, oraciones y palabras para ubicar las frases precisas con posibles respuestas. Y asegura Alibaba tiene un valor comercial significativo. Estamos especialmente entusiasmados porque creemos que la tecnología subyacente se puede aplicar gradualmente a numerosas aplicaciones, como el servicio al cliente, los tutoriales de los museos y las respuestas en línea a consultas médicas de pacientes, disminuyendo la necesidad de aportes humanos de una manera sin precedentes. Con lo cual, más gente al paro. Claro, sí, la máquina lo va a hacer prácticamente todo sustituyendo a un humano. Por ejemplo, esta tecnología se aplicó en el pasado día del soltero, o doble once, curioso, el Festival Global de las Compras por Internet, donde las máquinas respondieron a una gran cantidad de consultas entrantes. O sea, que va a llegar un momento en que ya prácticamente no diferenciarás la máquina si te responde o es un humano que te responde. Pero está claro que todo va avanzando de un modo impresionante. Y bien, dejamos esa fase más relajada para entrar una vez más en dominios un poco macabros. Latinoamérica, apartado para México. Dos muertos y siete heridos en un ataque a un restaurante en Cancún. Ola de decapitaciones en el Estado mexicano de Veracruz. Cuatro cabezas fueron halladas sobre el cofre de un automóvil en el municipio de Sayula de Alemán. Agresor apuñala a varias personas en una iglesia de México. Un muerto y heridos. Dicen que parece ser que estaba bajo el efecto de las drogas. Pero vaya cosas de ir a hacer, ¿no? Porque no les dará por hacer el bien. Encuentran los restos mutilados de al menos nueve personas abandonados en una camioneta. Hallan 33 cráneos humanos en el oeste de México. Casi nada, ¿eh? Todo esto en una semana. Ya me salto los periodistas que siguen matando y las otras personas que van cayendo una a una. Pero realmente la situación no es nada agradable. ¿Os recuerda esto la tendencia al mal de los últimos tiempos? Estaba profetizado. Al fin de los tiempos la tendencia al mal crecería. Como en los días del diluvio. Previos al diluvio. Apartado para Bolivia. Y atención porque aquí nos vamos a encontrar con esto. Evo Morales amenaza con la cárcel por predicar el evangelio. Es el titular. Un nuevo código penal pendiente de aprobar podría encarcelar a los bolivianos evangélicos o silenciarles. Son casi dos millones. El 19% de la población. Es curioso que este señor, después de ir a hablar con el Papa, aplique esto. Dicen que afecta tanto a evangélicos como a católicos. Pero los católicos ya sabéis la posición que el Papa está diciendo últimamente. Que la forma de evangelizar es solo con muestras de cariño hacia los demás y ya está. Que de hablar, nada, no hace falta. Solo si ya vienen a consultarte. Si no, no digas nada. Pues, qué curioso. Que ahora, después de esa entrevista, este señor, que ha ido ya tantísimas veces a ver al Papa, y ya está como Pedro por su casa. Curioso lo de Pedro por su casa, hablando de un Papa, que dicen que viene de Pedro, etc. Bueno, pues, en definitiva, este señor aplica ahora o quiere aplicar algo de leyes que realmente sorprenden a muchos. Y no para bien. Se trata de un ataque a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución de Bolivia, artículo 4, basándose en el artículo 88.11 del nuevo código penal pendiente de aprobación, que establece penas de cárcel de 7 a 12 años para quienes hagan proselitismo para organizaciones religiosas o de culto. ¿Y el Papa qué dice? No hay que hacer proselitismo. ¿Os acordáis? Lo presentamos la semana pasada. Y otras veces también. No hay que hacer proselitismo. Y ahora este señor aplica lo que dice el Papa. Impresionante. Y esto que él, pachamamas y cosas de esas, ¿eh? Ya. Así dice textualmente el artículo. Será sancionado con prisión de 7 a 12 años y reparación económica a la persona que por sí o por terceros capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba a personas con el fin de reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto. Fijaos cómo pone al mismo nivel cuestión terrorismo o conflicto de guerra con organizaciones religiosas o de culto. Realmente es impresionante. Vaya forma de conclusión que una cosa es igual a otra. Bueno, en algunos lugares sí, por supuesto. Pero ¿ahí entran todos? Pues da que pensar, ¿eh? Desde luego el papado está apretando mucho en Latinoamérica. Vamos a presentar en pocos días el viaje que el Papa está haciendo por Chile y Perú. Veremos el antes, el durante y el después. Y vais a ver cosas sorprendentes. Porque cuando uno está recopilando todo lo que está aconteciendo allí, es realmente impresionante. El papado está trabajando directamente, muy fuertemente, para Latinoamérica. Mirad cuántos viajes el Papa no ha hecho ya precisamente a todo ese lugar, esa zona. ¿Por qué? Pues por algo es. No va de turismo. No va solo a decir, hola, qué tal, señores católicos, cómo estáis. No, no. Va por algo más. Y desde luego, en Latinoamérica, el catolicismo tiene su peso. Y mucho. Aunque en algunos lugares, como en Chile, parezca que ya no tiene tanto. Porque la gente de a pie no lo sigue tanto. Y eso también lo veremos. Pero las altas instancias lo están moviendo todo a la perfección. Y van a dar la sorpresa. Latinoamérica creo que ya puede empezar a temblar. Porque el papado va a apretar muy fuerte allí. Quizás antes que en otros lugares. Debido a esa tradición católica que tiene tanto peso. Y que está tan bien posicionada durante tantísimos años en todo el continente americano. Pero especialmente de México para abajo. Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento para conflictos armados, terroristas, con la evangelización. Lo cual es sin duda extraño. A lo que se añade la amenaza de cárcel. Si se aplica con el rigor de lo que la letra dice en Bolivia, no se podrá predicar el evangelio o invitar a alguien a asistir a una actividad religiosa. Este código penal silenciaría a casi dos millones de bolivianos evangélicos de fe evangélica. Que representan el 19% de la población. Esto atenta gravemente contra la Carta Magna de Bolivia. La Constitución Política Boliviana señala lo siguiente en su artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. De acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Pero lo cierto es que esto se incumple a través de este nuevo Código Penal o de leyes ya aprobadas como la 351, mediante la cual el Estado trata de controlar a los evangélicos y a la Iglesia Católica, obligándoles a pagar elevados impuestos. Los protestantes en concreto temen que sus asociaciones terminen disueltas por la férrea presión a las que les somete el gobierno de Morales. Evidentemente hay cosas que no pueden ser tan descaradas. Si pusiesen al mismo nivel, o un nivel distinto, católicos y protestantes ahora con el tema de impuestos, pues quizás sería ya demasiado descarado. Conviene disimular un poco. Pero desde luego el papado está trabajando impresionantemente con sus esbirros. Y vaya, si lo están haciendo bien. Y aquí tenéis a evangélicos, pastores bolivianos, que están realmente impactados por esas decisiones gubernamentales y piden en oraciones cada uno con su forma de adoración y de invocación. Pero esto afecta a todos. Ahora vale la pena preguntarse. Llegará el momento en que ser de denominación religiosa oficialmente te va a traer muchos problemas, ¿no? ¿Cómo va a terminar esto? Ya sabemos que al final el auténtico pueblo de Dios no podrá decir yo soy de esta Iglesia porque esa Iglesia habrá desaparecido. Toda Iglesia va a ser absorbida por el tema ecuménico y los que no ya saben cómo van a terminar. O se someten o a Dios muy buenas. Y al final cada uno tendrá que ir por libre. No habrá organización en concreto. Y esto Lenguay también lo escribe al respecto sobre los adventistas. No podrá haber organización concreta. Cada uno deberá estar como pueda. Y la verdad es que para estar dentro, cuando ya se está haciendo tanto comunismo también allí, pues ya toca quizás coger velas. Y velas no de encenderse con una llama, sino de velas de barco e ir tirando por tu cuenta, porque no va a quedar otra. Porque en todas partes cada vez la apostasía omega está siendo fatal. Va creciendo aún más. Y eso no se detiene ni se va a detener. Y el pueblo de Dios se deberá ir juntando como pueda, por grupos, aparte, sin registros oficiales de nada, porque no queda otra. Y ahora ya no es tiempo de generar nuevas iglesias con nuevos nombres. Eso ya no toca. El tiempo se acaba. Y aquí tenéis pruebas de ello. Y esto que ahora pasa allí, en cuantos lugares más no va a pasar en breve. En fin, que Dios quiera que aún se frenen las cosas para que el Evangelio llegue a todos. Pero con el tiempo que queda para el retorno de Cristo, lo más fácil es que estas cosas vayan a aumento. ¿Y qué hicieron los evangélicos? Pues movilizarse contra ese código penal en Bolivia. La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia muestra su preocupación por una norma que puede constituirse en abuso estatal y rechaza cualquier instrumentación política de sus reclamos. ¿Y qué han decidido hacer? Pues mírate esto. El próximo domingo 21 de enero, las iglesias evangélicas de Bolivia celebran un día especial de ayuno y oración. Se está convocando para que todas las iglesias de Bolivia salgan de sus cultos para ir a las plazas, expresó Ruth Montaño, asesora legal de Andep. Yo me pregunto, ¿los apentistas también irán? Pues claro, también les afecta, pero hay una diferencia, ellos guardan el sábado. Y estas personas lo que van a hacer es un día de ayuno y oración en domingo para ir todos juntos. ¿Cairán también en un ecumenismo por esto? ¿O tendrán más fe en Dios y seguirán avanzando pase lo que pase? Porque esto, en definitiva, también lleva a un ecumenismo. No sé si os habéis dado cuenta. Bueno, pues vamos a ver el vídeo donde precisamente aparecen estas situaciones y explicadas. Los evangélicos se están agrupando para hacer frente a esto y pidiendo en oración que Dios haga algo y actúe para que eso no tire adelante. En fin, vamos a ver cómo va continuando todo esto. Lo debemos seguir con detenimiento. Pero ya sabéis, lo que empieza en algún lugar se va extendiendo. Y fijaos en Argentina, cómo van trabajando para conseguir una ley dominical, cosa que allí era impensable hace un tiempo atrás. ¿Cuántas cosas más veremos al respecto? Bien, pues vamos ahora a adentrarnos en Honduras. Choques con la policía en protesta contra los resultados electorales. Sigue aún habiendo la polémica por la cuestión de he ganado yo, has ganado tú y todos quieren mandar. Con lo cual, la cosa no termina. A saber hasta dónde va a llegar todo esto. Y apartado para Venezuela, que siguen como siguen. Y ahora al menos siete muertos en un operativo contra el grupo terrorista liderado por el policía venezolano Oscar Pérez. Que alguien me ha dicho de que pertenecía a una logia amazónica, que lo echaron también de allí. Fue la persona que ya sabéis que hizo ese ataque con helicóptero. Pero al final, iban a por él, lo han cogido y ha terminado como ha terminado. Sea como fuere, la situación sigue siendo convulsa en Venezuela. ¿Cuántas personas me seguís escribiendo desde allí, contándome cómo está esa situación? Desde luego, no pinta nada bien. Y ya sabéis que es una situación que puede tener implicaciones con el resto de países colindantes. Lo mismo que pasa entre Bolivia y su salida al mar con otro país. Y tantas cosas más que pueden llegar a acontecer. Es un continente que está como un polvorín. Y desde luego, pronto vamos a ver cosas allí. Dejamos ese apartado para... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo calificarlo? Pues bueno, a ver cómo lo calificáis vosotros. La mujer que quiere casarse con el Tetris tras salir con una calculadora. No soy una fetichista, es algo más romántico que sexual, asegura la joven. En fin, ya no leo ni el relato. Si queréis, aquí lo tenéis. Porque, ya veis, esta persona ahora tiene estos tipos de amores. En fin, cuesta entender, ¿eh? Cuesta entender estas cosas. Pero es lo que hay. Este mundo está como una cabra. El nuevo reto viral pone en peligro la vida de adolescentes. ¿Y qué es esto? Pues esto sí que es estar realmente mal. Lo que comenzó como una broma en las redes sociales está provocando preocupación entre médicos y hasta policías. ¿Y en qué consiste esto? Pues que les da por comer cápsulas de detergente que se utiliza para la ropa. Y como tienen ese aspecto que parece un chuche, pues ahora el reto viral es comérselo. Y ya os podéis imaginar lo que puede llegar a causar esto. Hasta el fabricante mismo está diciendo que qué hacen, que no hagan eso. Pero cuesta entender. Alguien lo pone de moda y los demás, ¡vee, vee, vee! Hacer lo mismo. ¿Cuánta estupidez está llegando a la mente humana que no es capaz de saber que se están jugando mucho con esto? ¿Os dais cuenta que algo no funciona? ¿Y cuánta gente se está apuntando a hacer cosas que no tocan? Mirad, se lo ponen hasta como si fuera el plan para comer toda una familia. Es impresionante. Bueno, pues nada, calificadlo vosotros como queráis, porque yo ya no sé ni cómo calificarlo, la verdad. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Mírate esto, porque no deja de ser también preocupante hasta qué punto se está llegando a todos los niveles. Los robots sexuales masculinos con pene biónico estarán a la venta este año. Los nuevos modelos de una empresa de Estados Unidos incluyen una aplicación que permitirá que el muñeco hable y aprenda e interactúe con la usuaria. Fijaos una vez más, inteligencia artificial aplicada a robots sexuales. El precio de estos robots sexuales rondará los 12.500 euros. Casi nada. Prácticamente te compras un automóvil. La diferencia es que si te subes a esto, pues no vas muy lejos. En España ya hay empresas dedicadas incluso al alquiler de muñecas. Los nuevos androides sexuales, que se podrán configurar con diferentes tipos de aspecto y tamaño, tendrán un precio de unos 12.500 euros. Y aunque parezca un precio alto, cabe recordar que sus compañeras femeninas se agotan constantemente. Ya no son las muñequitas de silicona típicas de hinchables. Ahora se está llegando a una realidad asombrosa. Pues imaginaos si además interactúan. Ya será algo que va mucho más allá de cuestión sexual. ¿Pasar a hacer lo mismo con robots que con personas? Es curioso, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto la cabeza empieza a no estar en su sitio? Otra noticia. Canarias crea una rebaja fiscal por cambio de sexo única en el mundo. Y en un lugar donde tiene tanto peso la sociedad de secretas, el 10% de los gastos se reducen del IRPF, un descuento similar para gafas, lentillas y arreglos en la boca. El material escolar y el uniforme también son deducibles. Y ahora esto, pam, también allí dentro. Hay cosas que nos dejan de sorprender. ¿Cómo ha cambiado el mundo en tan pocos años? Pero nada que ver prácticamente desde que yo mismo era pequeño, ahora nada que ver. Y aún cambiará más. Y desde luego ya sabemos qué tendencia habrá. Como en los días de Noé, de Sodoma, Gomorra. Así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabemos lo que pasó antes? Pues ahora pasará lo mismo. Ya está pasando. Aún llegará más, por supuesto. Y entramos en esa serie de noticias, una tras otra, que una vez más muestra cómo está este mundo. Accidentes, incendios, desgracias de todos los tipos. Cada vez van aumentando. Es cierto, cada vez hay más personas en el mundo. Pero vamos a ver cómo lo que estaba profetizado hace muchísimos años, cuando no había tantísima gente ni tantas cosas para que eso sucediera, y resulta que todo está cuadrando. Sobre accidentes, cuatro venezolanos murieron ahogados tras accidente de embarcación en Curacao. Al menos 13 muertos y 39 heridos en un accidente múltiple en Brasil. Irán da por muertos a los 29 desaparecidos del petrolero hundido en el mar de China. Accidente de un helicóptero militar deja 10 muertos en Colombia. Un autobús con 54 ocupantes se vuelca en una autovía en el sur de China. Tres de ellos muertos, los otros hospitalizados. Y al día siguiente, al menos 52 muertos tras el choque de dos autobuses en el noroeste de Kazajistán. En racha. Más desgracias. Ocho muertos y 36 heridos tras una explosión en una asociación de vecinos en Portugal. Más de 70 heridos al derrumbarse el suelo de la bolsa de Yakarta. Se vino abajo de repente. En Bélgica, colapsó un edificio residencial tras una fuerte explosión. Ya veis cómo quedado. Unas 20 personas atrapadas. 10 muertos en el desplome de un viaducto en construcción en el centro de Colombia. Que son los operarios que estaban trabajando allí. En tema de migrantes, al menos 7 muertos en una patera que se dirigía a Lanzarote, en las Islas Canarias. Naufragios. Hallan un nuevo barco fantasma norcoreano en la costa de Japón con 7 cadáveres. Terremotos. Bueno, terremotos está habiendo muchísimos. Y os pongo los que han tenido más afectación. En este caso, este. Y qué curioso dónde ha sido. Al menos un muerto y 65 heridos tras un terremoto de magnitud 6,8 en Perú. Justo antes de que llegue el Papa de visita. Pasando primero por Chile. Chile, muy frecuente los terremotos. Perú, no tanto. Pero ahora, justo antes de venir el Papa, tienen su terremoto. Ola de frío. Siberia vive una ola de frío extremo alcanzando los 65 grados bajo cero. Dicen que en algunos lugares puede llegar a los 69 bajo cero. Este frío intenso se ha cobrado la vida de dos vecinos de Yajutia que murieron por hipotermia después de que su coche sufriera una avería. No tenían cobertura de móvil y no pudieron ser rescatados. Ahora, cambio climático. Como siempre, acompañado de la encíclica Laudato. Sí, ahora ya no podemos decir solo cambio climático. No sabemos lo que hay detrás de todo esto. Y aquí tenéis una vez más al señor Stephen Hawking. Que ya estuvimos hablando de su vinculación también con Vaticano, etc. Advierte sobre el cambio climático. La Tierra se convertirá en un mundo infernal parecido a Venus. El físico recordó que el segundo planeta más cercano al Sol una vez fue habitable. Pero la acumulación de gases de efecto invernadero lo convirtió en un sitio con temperaturas de 460 grados y vientos que superan los 300 kilómetros por hora. ¿Y qué llega a decir? Pues culpa precisamente a Donald Trump ya, ya lo hizo hace un tiempo, sobre ese retirarse del acuerdo de la cuestión climática de París. Aunque luego vamos a ver algo más al respecto. Mírate esto. No es la primera vez que el físico advierte sobre el tema. Tras la ya mencionada decisión de Trump, el físico aseguró que no estoy negando la importancia de luchar contra el cambio climático y el calentamiento global. A diferencia de Donald Trump, que tal vez haya tomado la decisión más seria y equivocada sobre el tema que este mundo ha visto. Asimismo, Hawking ha mencionado en varias oportunidades que la humanidad debe encontrar un nuevo hogar en el espacio en los próximos 200 a 500 años si quiere sobrevivir. Pues bueno, si supiera que en 13 años o algo así ya habrá encontrado un nuevo espacio por mil años la humanidad para vivir, los que queden vivos, y va a estar al lado del trono de Dios en el cielo durante mil años, el milenio que cita Apocalipsis, pues ya no se preocuparía tanto por esta cuestión. Pero en fin. Además, insta a los principales países a que envíen astronautas a la Luna con el objetivo de volver a la exploración espacial, incluyendo la instalación de una base lunar en 2025. Los recursos se están agotando a un ritmo alarmante. Le hemos dado a nuestro planeta el regalo desastroso del cambio climático. Sentencia. Por tanto, ¿quién ha sido el que dice que regala el cambio climático? Pues nosotros. Nos hace culpables absolutamente a todos del cambio climático. ¿Qué forma de llevarnos a esa mentalización del bien común y que todos debemos pasar por un mismo rasero? ¿Qué bien trabaja? Y aquí tenéis precisamente la réplica a lo que estaba diciendo el señor Hawking. Trump anuncia que Estados Unidos podría retornar al acuerdo de París sobre el cambio climático. ¿Cómo puede ser? Pues ahora dice, matiza, que él no está en contra de toda esa cuestión de trabajar contra el cambio climático, sino que lo que no estaba de acuerdo es en esos acuerdos a los que llegaron que a Estados Unidos le repercutía económicamente muy mal. Pero que si eso se va arreglando y se hace un poco distinto, pues pueden volver a retornar al acuerdo de París. O sea, ahora sí, ahora no. Cuando interesa, para según qué. Pero ha quedado claro que la postura anticambio climático no queda bien vista ya por nadie en este mundo, salvo raras excepciones. Y el papado presionando tanto para ello. Y el único que parecía ser el Adalit magnate en contra de todo esto, presidente de Estados Unidos, pues ahora parece ser que ya empieza a matizar las cosas. Todo el mundo se irá supeditando, eso está claro. Nadie hará lo contrario a lo que dice el papado, porque de lo contrario ya sabemos lo que pasa. Bruselas propone invertir mil millones de euros en un superordenador europeo, porque los que hay no son tan potentes y quedan atrasados respecto al resto de lugares que ya tienen estos superordenadores. Pero mirad para qué puede servir. La Comisaría de Economía y Sociedad Digital, María Gabriel, afirmó que una mejor infraestructura de supercomputación aumentaría la competitividad de la economía europea y repercutiría en campos como la medicina o la lucha contra el cambio climático. Desde luego, el tema del cambio climático va bien absolutamente para todo. Sirve para todo. Es el comodín en que todo encaja. Es genial. Calentamiento global. Esto es lo que espera millones de personas en los próximos 25 años. Los expertos advierten sobre cambios irreversibles en el modelo climático e hidrológico mundial en las próximas décadas. Y cuando veis todo lo que dice, es que claro, los patrones de precipitaciones van a ser impresionantes. En unos lugares extremos de una cosa, en el otro extremo de la otra. Graves desbordamientos de los ríos. Evidentemente hay regiones que son muy vulnerables por la situación en la que están, según nos refieren aquí. Y nos habla también de este dato. En caso de no tomar las medidas necesarias, el número de habitantes del continente norteamericano expuestos a los riesgos de inundaciones podría aumentar de los 100.000 actuales hasta un millón. A su vez, unos 55 millones de personas en China podrían correr la misma suerte. Fijaos cómo por todos lados nos están advirtiendo de lo que se viene. La lástima es que no digan el auténtico por qué de todo esto. Una vez más, miraos las conferencias que presentamos en Costa Rica y en Tenerife posteriormente. Vais a entender mucho mejor todo esto. Porque quien está detrás son de los que vamos a hablar ahora. El Vaticano. Y no es por echarle las culpas a todo el Vaticano. Es que ya lo hemos demostrado. Y otros que se añaden a todo ello. Líder moral. El Papa Francisco invita a 2.100 sin techo presos y refugiados a ir al circo en Roma. Interesante. Lo que hace es ser un líder moral. Claro, invita a todas esas personas que no tienen dónde estar y los pone en el circo para que se distraigan de sus penas. En fin, no sería mejor que diesen cosas que ellos tienen que le van sobrados y se les acabarían esos problemas a esas personas de por vida. Y a tantísimos más en el mundo. Pero es un acto que queda muy bien, ¿verdad? Pan y circo. Ya. Medio ambiente. Basílica Santa María la Mayor. Ya sabéis, donde el Papa va siempre, antes y después de cada viaje pastoral que hace por este mundo. Nuevo sistema de iluminación. Los reyes Juan Carlos I y Sofía lo inaugurarán el 19 de enero. Sí, sí, los reyes de España, que ahora ya no son los que están mandando, ya son su hijo y la esposa, pero estos son los anteriores. Y como siguen vivos, pues mirad con quién se frecuentan. Con el mismísimo Vaticano, claro. El nuevo alumbrado consiste en una iluminación LED que combina tecnología avanzada con respeto por el medio ambiente y ahorrará un 80%. La Basílica de Santa María la Mayor es la iglesia más grande de Roma. Está dedicada a la Virgen María. Todos lo sabéis ya, si habéis visto las conferencias que presentamos. Una vez más, son los adalits del medio ambiente. Los primeros en cambiar toda una iluminación de un gran lugar para ahorrar. Y porque, claro, evidentemente no contamina. Están siendo los números uno, ¿eh? Qué bien lo están trabajando en todos los aspectos. Atención a esto. Contradicción o apertura. Mirad bien esta noticia, porque esta noticia tendrá mucho que ver, si la recordáis, con lo que vamos a presentar sobre el viaje del Papa a Chile y Perú. Principalmente sobre Chile. Porque después de ver esto, diréis, ¿qué cara hay que tener para hacer y decir lo que el Papa ya ha hecho y dicho en Chile? Estad atentos, por favor, porque vale la pena que conozcáis esta noticia. Es de esas que he de decir que no tiene desperdicio. Miradlo. ¿Quién es Lilian Ploumen, la promotora del aborto condecorada por el Vaticano? Ha causado mucha polémica la noticia de la condecoración por el Vaticano a Lilian Ploumen, promotora del aborto y el lobby LGTBI en los Países Bajos. Y hay incluso quien ha dudado de la veracidad de la información. El pasado sábado publicábamos la noticia de la condecoración por el Vaticano de Lilian Ploumen, una destacada política holandesa. Ya veis que esto está extraído de Info Vaticana. El Lepanto Institut pudo confirmar a través de un programa de la radio holandesa emitido el 22 de diciembre de 2017 que Ploumen recibió esta distinción vaticana. En un breve videoclip en el que promocionaba la emisión, Ploumen mostraba la medalla indicando que la había recibido del Papa. Aquí la tenéis la imagen. Y esta es la traducción del diálogo entre el entrevistador y la señora Ploumen. Y este es el enésimo premio que Lilian Ploumen obtiene, concedido en 2017, de quien procede. Sí, es un alto reconocimiento del Vaticano, del Papa. Del Papa. Es bonita. Sí, es de comandante de la orden de San Gregorio. Y esto a pesar de que usted es pro-aborto. Sí, puede comprobarlo. Además, en el propio programa completo, que pueden escucharlo aquí, Ploumen explicó con más detalles la condecoración vaticana. A continuación, una traducción del diálogo para InfoVaticana. El entrevistador. ¿Has vuelto a ganar un premio? Sí, he ganado otro premio. He recibido un gran premio del Papa. ¿Es por lo que haces para el aborto? Bueno, eso no se menciona, pero es en sí mismo interesante que se mencione que es por los activos que aporto a la sociedad. Eso es cierto para muchas otras personas. Claro, y el Vaticano sabe, creo, que fundado, ella decide. Se refiere a la ONG que promueve el aborto. Pero eso no impide que me hayan otorgado este premio. Eso es especial. ¿Qué tipo de premio es? Es la medalla de comendador de la Orden de San Gregorio. Bien, felicitaciones. Gracias. Esto es bastante progresista por parte del Papa. Mucho, y disfruto recibiéndolo. ¿Lo ves como una confirmación de lo que estás haciendo por las niñas y por el aborto? Sí, también. Y en los últimos años he invertido mucho en contactos con el Vaticano. ¿Lobbing? Sí, haciendo lobby. Mira, ya sabes, porque el Vaticano, especialmente bajo los papas anteriores, tenía una actitud bastante rígida cuando se trataba de los derechos de las mujeres y las niñas. Absolutamente. Y eso no cambiará en poco tiempo. No tiene que hacerse ilusiones al respecto. Pero tal vez haya ciertas áreas en las que aún podamos cooperar y lo he intentado. Por ejemplo, la Iglesia está muy en contra de los matrimonios de niñas también. Y para nosotros esto puede sonar extraño. Pero en muchos países la Iglesia tiene una gran influencia. Por lo que cuando un obispo puede decir, querida gente, es una mala idea concertar matrimonios para niñas a la edad de 14, entonces esto ayudará. Tuvimos un obispo en Uganda que se había manifestado en contra de la homosexualidad. Y luego el Vaticano le ha dicho, mire, no estamos a favor de la práctica, pero el hombre es creado así y debemos aceptarlo de esa manera. Impresionante, ¿eh? ¿Y también eres tan pragmática de pensar que el Papa o el Vaticano pueden ayudarte en tu misión? Ciertamente. ¿Incluso cuando no lo aprueban ellos mismos? Sí, por supuesto, no te confundas. Tienen una voz muy influyente a través de los fieles, pero también son parte de las negociaciones en las Naciones Unidas, por lo que hace una diferencia si se unen a Arabia Saudita o si se ponen del lado de los Países Bajos. Y por tanto los tengo más bien de nuestro lado. ¿De parte de la parlamentaria Plumen? Sí. Decir que Lillian Plumen es pro-aborto es un gran eufemismo y no retrata en absoluto la escandalosa realidad de su activismo. En enero del año pasado, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableciera la Mexico City Policy, Plumen lanzó una nueva ONG llamada Ella decide, con el fin de proporcionar enormes cantidades de dinero a organizaciones que ya no recibirían fondos del gobierno estadounidense. La Mexico City Policy niega automáticamente fondos de los Estados Unidos a organizaciones internacionales que realizan o fomentan el aborto. Refiriéndose a la Mexico City Policy como una ley mordaza global, Plumen declaró que la intención de She Decides, o Tú Decides, era seguir apoyando los programas existentes y que llevan a cabo organizaciones como el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, la Federación Internacional Planet Parenthood Federation, que ya sabéis cómo funciona el tema al respecto, y Mariestopes International. Ha afirmado, Estos son programas exitosos y efectivos. Apoyo directo, distribución de preservativos, garantía que las mujeres están acompañadas en el alumbramiento, y que el aborto es seguro si no tienen otra opción. Hasta el mes de julio de 2017, el programa de Plumen había recogido más de 300 millones de dólares. Os advierto que esta noticia está escrita por personas que son católicas, pero que lo que hacen es mostrar lo que el papado está haciendo en la actualidad, que no a todos les gusta. Por eso hace ese especial énfasis en el tema de aborto. Y también, ya veis, preservativos y demás. En octubre de 2017, Plumen escribió un artículo para el Financial Times en el que declaraba enfáticamente, las políticas regresivas de América respecto al aborto son un desastre para los derechos de las niñas y las mujeres que el resto del mundo debe hacer frente. Irónicamente, hace unos días, a Plumen se le concedió el premio Maquiavelo por su campaña en favor del Fondo Se Decides por un aborto seguro. El artículo sobre el premio indicaba que el premio Maquiavelo se concede a personas u organizaciones que el jurado considere que han destacado en comunicación pública. El jurado apreció de manera particular la velocidad con la que Se Decides fue creada y se difundió globalmente. Es importante indicar que desde 2004 a 2007, Plumen fue directora de programas y estuvo en la Junta de Directores de Cordite, la agencia de ayuda de la Iglesia Católica de Holanda y que fue pillada concediendo fondos a Planet Parenhaut repartiendo anticonceptivos. Pero la actividad anticatólica de Plumen no se limita al aborto. En septiembre de 2017, Plumen participó en el grupo LGBTI de las Naciones Unidas. Como primer orador de este evento, Plumen declaró que los derechos LGBTI son derechos humanos. En sus comentarios de apertura dijo no podemos ser autocomplacientes. Actualmente en más de 70 países la homosexualidad sigue siendo un crimen. La gente LGBT sigue estando estigmatizada en todo el mundo. En 2014, Plumen puso fin a la ayuda extranjera a Uganda porque el gobierno de este país había aprobado una ley prohibiendo la sodomía y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es uno de esos pocos países que aún se mantiene así. En febrero de 2010, Plumen hizo un llamamiento a los activistas LGBT para que interrumpieran la misa en la Catedral de San Juan Bautista llevando triángulos rosas con las palabras Jesús no excluye a nadie. Curioso que fueran triángulos. ¿El motivo? Ella y otros activistas pro-LGBT protestaban contra la enseñanza de la Iglesia respecto a la homosexualidad. La Pontificia Orden Ecuestre de San Gregorio Magno fue creada en septiembre de 1831 por el Papa Gregorio XVI. El honor de ser nombrado miembro de la Orden se concede a personas por su servicio personal a la Santa Sede y a la Iglesia Católica Romana a través de su trabajo extraordinario, su apoyo a la Santa Sede y su excelente ejemplo en su comunidad y país. ¿Cómo calza una cosa con otra? ¿Cómo se puede entender esto? Si no es porque van unidos de la mano trabajando con los mismos objetivos y aparentemente por un lado se hace una cara en el caso del Vaticano y por detrás se hace lo que se hace. Habría que ver qué servicio ha dado Lilian Plumen a la Iglesia Católica o a la Santa Sede dado su acérrimo apoyo a la homosexualidad, el aborto y la anticoncepción. Fijaos cómo no dejan de quejarse por esto estos autores del artículo. El hecho por el que Lilian Plumen ha sido conocida el año pasado es la creación de un fondo que proporciona cientos de miles de dólares a organizaciones que cometen abortos y dan anticonceptivos por lo que es difícil, sino imposible separar su reciente honor pontificio de este acto escandaloso y lamentable. Pues bien, si queréis ver el vídeo donde aparece esa entrevista vamos a mostraros precisamente ese vídeo. Pues ya lo veis, no son bromas. Es lo que es. Y esa es la condecoración dada por el papado a esta señora. Algo no cuadra. Pero es curioso que sí que hay algunos católicos que se dan cuenta de estas cosas y como son católicos tradicionalistas les sorprende lo que el papa actual está llegando a hacer. Y como lo ven como una aberración absoluta lo denuncian. Pero es curioso que por un lado se hagan unas cosas así, por detrás otras, y es el juego continuo del Vaticano de toda la historia. Pues una vez más, para que los que sois católicos aún penséis qué estáis haciendo allí. Porque desde luego es una tras otra. Y el papado, incluso para los que son tan tradicionalistas, sería bueno que estudiaran a fondo sus Biblias, estudiaran a fondo la historia de la Iglesia cristiana, ya desde Cristo, no desde que dicen que nace la Iglesia católica. Y todo ese influjo hasta que llegó la Iglesia católica como tal y todo el análisis a través de su historia. Y si veis casos de gran santidad de verdad a nivel papal, pues seréis los primeros quizás. Babilonia, así la llama la Biblia, cuando Babilonia ya no existía. Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Porque aún hay personas, muchas personas allí, que son sinceras y necesitan conocer la verdad en la Biblia para darse cuenta de su error y salir antes de que sea demasiado tarde. Apartado ahora para Rusia. Masacre inspirada en Columbine, dos estudiantes apuñalan a 15 personas en una escuela rusa. Tuvieron una reyerta y ya se terminó todo. Estados Unidos. Atención a esto. Un informe que dice que el agua del grifo de más de 170 millones de estadounidenses es radiactiva. Un nuevo estudio revela cifras alarmantes del riesgo de desarrollar cáncer por beber agua del grifo que corren los ciudadanos de Estados Unidos. Y ahora salen estos informes. Casi nada. ¿Cuánta gente no corre ese riesgo por haber ido consumiendo agua del grifo como si fuera tan potable? Y aquí tenéis el paso de espacio para que los interesados de Estados Unidos podáis detener y mirar todo el artículo. porque vale la pena. Presentan cargos contra nueve personas en California por dar comida a personas sin hogar. Ya vimos que en algún lugar esto ya estaba sancionado. Pues ahora de nuevo surge esto. Una nueva medida en la ciudad de El Cajón impide el reparto de alimentos por riesgo de contraer hepatitis A. como protesta un grupo de voluntarios llevó comida a un parque público de la ciudad. Y claro ya podéis imaginaros pues recibieron sanciones. La respuesta es que les dieron para que no hicieran eso. Si realmente quieren ayudar a este colectivo pueden salir recogerlos llevarlos a casa y darles de comer darles una habitación una ducha pero que no les diesen nada allí mismo. En fin que cada vez el ayudar a gente se está poniendo más difícil. Será por una cosa será por otra. Noticia de Estados Unidos. Es algo histórico. El índice Dow Jones alcanza los 26.000 puntos por primera vez. El índice bursátil de la bolsa de Nueva York dio un salto de 1.000 puntos en dos semanas. ¿Y esto qué indica? Pues ahora veréis quién hace alarde de todo esto. Pero primero Apple repatriará 250.000 millones tras la reforma fiscal de Trump y anuncia 20.000 nuevos empleos. La empresa pagará unos 38.000 millones de dólares en impuestos al repatriar el capital frente a los 100.000 millones que le habría costado antes de la reforma. Asegura que en los próximos 5 años contribuirá a la economía de Estados Unidos con 350.000 millones de dólares. y atención a la frase prometí que mis políticas permitirían a compañías como Apple traer grandes cantidades de dinero de vuelta a los Estados Unidos. ¿Quién lo ha dicho? El presidente Donald Trump. ¿Qué está consiguiendo? Serán medidas que serán las que serán pero está consiguiendo que Estados Unidos funcione. A nivel económico evidentemente sobre todo para los de arriba claro que sí pero la profecía era clara Estados Unidos va a llegar hasta el final siendo la potencia número uno y antes de que llegue otra gran crisis etcétera eso debe producirse y se está produciendo. El presidente también calificó la decisión que ha pillado por sorpresa a los mercados como una gran victoria para los trabajadores estadounidenses y para el país. Trump está haciendo un papel impresionante a todos los niveles y desde luego es quizás el que está cumpliendo mejor las profecías podríamos hablar de Obama podríamos hablar de los anteriores pero este está cumpliendo las profecías como nadie. Apartado para control Reino Unido cerrará las cuentas bancarias de inmigrantes ilegales para que abandonen el país. ¿Os dais cuenta dónde está llevando todo lo que es comercio electrónico? En el momento en que todo esto se aplique ya de un modo que ya no sea ni con tarjetitas todo totalmente electrónico ¿qué va a pasar? Ahora son los inmigrantes ilegales pero pronto será el pueblo de Dios en todas partes del mundo cuando el dinero metálico haya desaparecido todo sea electrónico si no haces lo que quieren si no cedes y tendrá que ver con la ley dominical ¿qué va a suceder contigo? Ya van haciendo las pruebas y funcionan ¿estaremos preparados cuando todo eso se haga efectivo y dentro de poco tiempo? La cita del final de todo de Ellen White tendrá que ver con ello no os la perdáis atención a esto nuevo orden mundial una noticia que procede de aquí vais a ver tirando del hilo donde nos lleva porque desde luego cuando uno ve la noticia que fácil es ir a buscar tirar del hilo porque ya evidentemente algo se huele uno el ministro de finanzas francés afirma que en cinco años surgirá un nuevo orden económico global y sale ¿de quién? de Bruno Lemaire advierte que tanto su país como la eurozona deben implementar reformas urgentes para enfrentar ese desafío viene un nuevo orden económico global nuevo orden mundial en definitiva porque la economía es la que mueve el mundo mírate esto vamos a buscar quién es este señor que dice esto aquí lo tenéis y se nos dice de este señor dónde ha estado estudiando claro es que es lo primero que ya vas a buscar porque ya te lo hueles y cuando vemos los lugares donde este señor ha estado estudiando tiene un currículum interesante mírate esto aquí nos dice los lugares donde ha estado estudiando Notre Dame de Francia escuelas secundaria católica San Luis de Gonzaga y nos va avanzando y aún nos dice otros lugares como el Licee Lui-le-Rain pues el instituto vamos a buscar esto y aquí tenéis esta escuela ¿de quién es? pues ya lo podéis imaginar de los jesuitas claro pero no vamos a conformarnos con esto miramos también ese liceo y cuando vemos quién lo ha hecho pues resulta que vamos a lo mismo colegio jesuita mira por dónde este hombre va estudiando de jesuita a jesuita y tiro porque me jesuito y seguimos donde ha estado estudiando Instituto de Estudios Políticos de París y claro dices ¿y esto? fundador Emil Budmi vamos a buscar resulta que este señor que aparece aquí es el que responde a la crisis política y moral que golpeó a Francia después en la guerra desde 1870 y le da por hacer esa fundación junto a alguien más pues claro ya dices vamos a ver dónde aparece este hombre pues resulta que aquí en el blog de los masones parisinos claro entre jesuitas y masones va todo y este señor que hemos visto es el que habla de este nuevo orden económico global que se nos viene encima nuevo orden mundial en definitiva influenciado por quién movido por quién ya lo veis jesuitas y masones tanto monta monta tanto al final por desgracia hay masones que aún no lo saben pero hablando de este tema de la élite que está moviendo todo por detrás vamos a ver dibujos animados sí no es para recrearnos ahora mira que bien porque desde luego hay cosas que no paran de sorprender con los dibujos animados una vez más hemos de decir cuidado con lo que ven vuestros hijos en la televisión o en el móvil o en el ordenador o incluso en el cine sí porque gran cantidad de dibujos están dando una serie de mensajes que son realmente impresionantes que los niños en principio como son más pequeños no terminan de enterarse pero los conceptos les van entrando y eso va a dar sus resultados pero vais a ver unos dibujos que ya son una mofa explícita a la gente que denuncia ciertas cosas y que ya parecen que sean de cachondeo de risa que eso ya no puede ser es cosa de niños qué bobadas y nos lo están poniendo por la cara conceptos que la gente ve y no son conscientes miradlo ya veis está grabado por alguien con un móvil ante la pantalla de televisión y recogiendo unos dibujos animados que deben ver muchos chicos y se llaman los jóvenes titanes se encuentran con el líder Illuminati bueno es un título para este vídeo que desde luego no te deja indiferente ya habéis visto qué contenido una mofa algo que es prácticamente sabido ya por todos y claro qué forma de dejarlo todo como irrisorio verdad es impresionante y los niños van a terminar queriendo que todo esto nada de nada impresionante desde luego hablando más sobre el lado oscuro la armada de argentina sigue el consejo de videntes para buscar el submarino ara san juan el gobierno argentino también evalúa contratar los servicios de empresas privadas para buscar el sumergible pues sí mirate esto la armada de argentina ha reconocido que los equipos de búsqueda del submarino ara san juan desaparecido hace dos meses exploraron puntos geográficos sugeridos por psíquicos cercanos al entorno familiar de los tripulantes es cierto se buscó al norte y por fuera del área en dos puntos sugeridos por los videntes que acompañan a algunos familiares esto lo confirmó el vocero de la institución argentina enrique balbi qué os parece van al mundo del espiritismo para solucionar las cuestiones sabéis hace muchos muchos años yo debería tener unos 15 años o 16 era aprendiz de pintor en ese entonces y trabajando uno de los compañeros de la empresa en la que yo estaba pintando él me decía de sus condecoraciones por estar en contacto con la policía porque también aparte de pintar trabajaba así en caso de evidencia para destapar casos que la policía no sabía cómo esclarecer y tuvo no sé si me dijo tres o cuatro condecoraciones al respecto y bien un hombre puesto en temas de karate y demás pero que su su evidencia le mostraba esas cosas y él pues lo hacía para ayudar también a la policía y recibía ese tipo de condecoraciones nunca olvidaré eso porque resulta que hace tantos años eso ya se hacía a nivel policial y no me extraña cuando veo esto ahora cuando el tema del espiritismo de evidencia está tan aceptado ya por todo el mundo como si nada hace tantos años atrás aún quedaba una cosa como un poco oscura ¿no? ahora ya veis aceptado como si nada como decía Ellen White al fin del tiempo el espiritismo a tope ya finalizando apartado para Israel dos jóvenes dos jóvenes palestinos murieron en enfrentamientos con soldados israelíes miles de personas protestan en Ashdod contra la coerción religiosa ¿qué es esto? más de dos mil personas se reunieron en la plaza de la municipalidad el fin de semana próximo pasado para protestar contra el cierre de los negocios que operan en Shabbat los sábados alegando que los jaredíes ultraortodoxos presionaron al intendente con amenazas electorales los residentes de Ashdod se manifestaron con carteles en contra la coacción religiosa y de la política de aplicación cada vez más estricta hacia las empresas que abren los días sábados en la ciudad hay momentos de tensión en Israel precisamente por este tema por abrir o no los negocios en sábado ¿qué va a terminar sucediendo? bueno pues algo va a cambiar algo va a cambiar en un poco tiempo grandes cosas van a acontecer allí habrá un tercer templo pero alguien se va a posicionar allí y ya sabéis que el papado va a cambiar de sede de Roma a Jerusalén ¿qué podrá propiciar esto? porque al final habrá ley dominical para todo el mundo los que guarden el sábado van a quedar fuera van a ser perseguidos van a tener graves problemas incluso los judíos porque habrá judíos al final que se tendrán que decidir y ya sabéis que van a pasar cosas que la gente tendrá que aceptar que el domingo es el día de guardar sí o sí y los que sean fieles de los judíos ¿qué va a pasar con ellos? son los que van a conocer la verdad son los que van a saber que aparte del sábado Cristo es el auténtico Mesías y que las profecías apuntaban a él y que muy pronto va a volver y ellos esos judíos van a ser los que van a dar con más fuerza el testimonio a todo el mundo que ni los mismos adventistas han dado porque son grandes conocedores de las escrituras y podrán reflejar ellos mismos lo que han aprendido con una fuerza tremenda hacia los sus mismos congéneres por tanto algo se está cociendo allí y ahora tiempo al tiempo pero todo va llegando y viviendo esta situación vamos a ver una cita de lenguaje que esta vez no extraemos de Maranata el señor viene sino de manuscritos liberados el volumen 2 donde nos dice esta breve cita el señor trabajará para que los descontentos sean separados de los verdaderos y leales está hablando del pueblo de Dios aquellos que como Cornelio temerán a Dios y lo glorificarán tomarán sus lugares las filas no serán disminuidas aquellos que son firmes y verdaderos cierran las vacantes que se hacen por aquellos que se ofenden y apostatan manuscrito 97 de 1898 esta cita de Ellen White nos está señalando los últimos momentos de la historia de este mundo cuando haya los problemas auténticos y cuando tantos dentro de la iglesia adventista y dentro del pueblo adventista en general aunque no estén en la denominación van a saltar ¿por qué? porque evidentemente unos van a seguir lo que el mundo quiere y otros no y esos otros van a ser minoría porque la mayor parte se va a doblegar a las exigencias del papado y debido a las presiones de cárcel multas pena de muerte se van a doblegar y se irán y van a quedar unos cuantos solo y esos cuantos van a seguir diciendo el mensaje a pesar de ir contra corriente de todo el mundo incluso de sus excompañeros de fe y Dios no va a dejar que queden cuatro sino que esas vacantes van a ser llenadas por gente de todas partes que van a aceptar el mensaje auténtico antes del retorno de Cristo gente que vendrá de tantos puntos distintos tantas creencias distintas pero que se darán cuenta porque habrán conocido el mensaje y ahora se darán cuenta de que eso es verdad y van a ser los valientes que van a suplir las vacantes que los cobardes los desleales van a dejar libres y esa es la promesa de Dios y eso se va a cumplir y ahora ya estamos viendo esas conversiones de personas que ya ven que las profecías se están cumpliendo que no son de aquellos que dicen es que eso siempre estaban hablando de que habrá una ley dominical y que tonterías y gracias a Dios estamos demostrando como todo eso va llegando como todas las profecías se están cumpliendo y la gente que es sincera y no es cabezona encerrada siempre en lo suyo porque les molesta aceptar la verdad y no son sinceros esa gente ya sabéis cómo van a terminar pero los que son sinceros reaccionan y se añaden al pueblo de Dios un pueblo de Dios que ya no está en una iglesia en concreto un pueblo de Dios que normalmente es rechazado de una iglesia en concreto que era la última la iglesia adventista y que tienen que ir por libre porque no les queda más remedio porque diciendo las verdades ahí dentro molestan pero este pueblo va a crecer y nadie lo va a parar y ya veis cómo está la situación todo se va cumpliendo y este mensaje final llegará a todo el mundo a todas las naciones y entonces vendrá el fin y esto no lo va a parar nadie por más que Satanás se empeñe a ello no lo va a conseguir ni utilizando al papado ni a Estados Unidos ni a quien sea ni a las religiones ni a los gobiernos nadie podrá detener eso Satanás lo sabe por eso está haciendo tantísimos intentos en frenar el mensaje como sea pero no lo va a conseguir porque Dios es poderoso y porque Dios quiere que su mensaje final llegue y va a llegar a todo el mundo con nosotros sin nosotros pero va a llegar procuremos que sea con nosotros poniéndonos en sintonía con Dios haciendo su voluntad guardando sus mandamientos de todo corazón y dando y proclamando el mensaje que algunos dicen proselitismo pero es la única forma en que el mundo puede escuchar y decidirse por la verdad queda poco tiempo demos todo lo posible de nosotros mismos para que el mensaje llegue y muchos puedan ser salvos Maranata 2031 preparémonos y 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 Gracias por ver el video.